Nos unimos para realizar proyectos. Concretamos subvenciones distritales entre clubes. Iluminamos mostrando nuestro compromiso con la erradicación de la polio. Más del 95% de los clubes contribuyó a polio. Nos capacitamos para ser mejores rotarios. Imaginamos y llevamos a cabo esos proyectos juntos. Empoderamos a los niños y niñas. Multiplicamos becas en la sociedad. Volvimos a encontrarnos y abrazarnos luego de la pandemia. Este año, junto a Rotarac, fortalecimos Rotary. Fortalecimos nuestra amistad en ocasión de servicio. Innovamos en mensajes y participación en redes. Caminamos juntos por todo el distrito. Concretamos alianzas soñadas. Crecimos en aportes a la Fundación Rotaria. Este fue un período lleno de desafíos. y vivimos intensamente la internacionalidad de Rotary. Gracias por la confianza, la empatía, la apertura, la energía transmitida y las atenciones recibidas en cada uno de los momentos, proyectos y programas que compartimos en este período como una gran familia Rotaria. Los invito a continuar imaginando y creando esperanza en el mundo.